Vete el centro lengua y quiere llegar Raúl! ¡Qué parada del portero! ¡Parado de Lunín! Recupera el conjunto sueco, balón para todos en el... ...tres cuartos de campo, pueden ser el disparo! ¡Espectacular la parada de Lunín! ¡Aquí, madre mía, también sangre fría por parte de Andriy Lunín! ¡Vamos! 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 Andrey Sechenko es el seleccionador de Ucrania y ya le ha llamado. Con 18 años, ¿eh? El tiro rebotado llega a Lunín, bueno qué mano, qué mano acaba de sacar Lunín. ¡Vamos! 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 Paro seco, tremendo, pero estuvo fantástico, Lurín. Ahí para quien sema el disparo y la primera aproximación que mandó afuera Lurín. Lurín.